...como pueden ver y que todo esto se lo debemos al señor Jorge Lepe que está por allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es una fiesta de amigos! ¡Vamos, vamos! Él quiso transformar este espacio en otra cosa diferente a lo que teníamos nosotros proyectado y pues aquí está el resultado. Soy muy piqui y digo, ¡ay, este teléfono se necesita para acá! ¡Claro! ¡Esta es una fiesta! ¡Perdón, o sea, no se me cumpra! Por eso soy soltero, por neurótica. Y lo último que quería aprovechar, este... Sí, porque me estoy muriendo de calor, ¿eh? ¡Música para el striptease para el padre! No, yo, este... Muy pocas veces tengo... ¡No chillen, no chillen, no chillen, no chillen! ¡Ánimo, ánimo, eso se puede, eso se puede! ¡Bravo, bravo! Estamos en confianza, puro amigo. Muy pocas veces... Tengo la oportunidad de tener a mi familia reunida aquí y hoy están aquí. Quiero dedicarles esta función a mi madre que está aquí. ¡Bravo! ¡Bienvenido, bravo! ¡Ay, me ha estado su... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, muchas gracias, muchísimas gracias a Frank por invitarnos a este proyecto, a Héctor por aceptar la invitación, a Jorge... ¡Ay, disculpe! Yo sabía que se me iba a caer sin traje, así como que... Es de mi talla, güey, es de mi talla. ¡Ay, disculpe! A Jorge por sumarse a él de manera... Híjole, lo tengo que decir, Jorge, de manera totalmente altruista, porque quienes lo conocen saben que él es un profesionista de toda la vida, sumamente reconocido de manera internacional, que su trabajo es sumamente costoso y él se ha unido a este proyecto de manera totalmente altruista, cosa que nosotros agradecemos. ¡Gracias! 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 En el teatro, en el teatro esto es difícil. También a Beto, otro amigo que colaboró con su granito. ¡Gracias!